El Mojica Señor Jesús, porque este mundo acosa y nos aleja de tu luz Dame la fuerza que necesito para yo tomar mi cruz Santifico mi vida para el rapto de la iglesia Y lo que has escuchado nos anuncia que está cerca la venida del Mesías Atiende la profecía que se cumple, lee la Biblia Por el poder de la palabra, yo estoy aquí Por el poder de la palabra, yo soy en ti Ya no vivo yo más, Jesucristo vive en mí Por el poder de la palabra, yo estoy aquí Por el poder de la palabra, yo soy en ti Ya no vivo yo más, Jesucristo vive en mí Ya no vivo yo más, Jesucristo vive en mí Jesucristo vive en mí